Entonces ahí tenia... ...medios... Hay toda una parte que es la... ...de... ...y centrado en todo el tema de... ...de... ...que es... ...y digamos que no tiene... ...todo este movimiento... ...todo este movimiento... ...pero si que se... ...en la... ...6-5, a ver... ...a mi me parecia que... ...que normalmente cuando ves un... ...por ejemplo... ...especio de trama... ...por mas bien que estés documental... ...encuentro siempre... ...los maniarismos de tu ejemplo... ...que esta la trampa... ...y esta el campo... ...en cambio... ...especio de trama... ...no hay nada... ...todo este antificio... ...todo este tipo... ...y... ...yo creo que... ...estos días... ...me dio un artículo en prensa... ...que decía... ...eh... ...que era un documental... ...muy claro... ...justamente... ...lo que... ...creo que queríamos hacer... ...una cosa... ...ah, sí, claro... ...no... 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 ... y... ... Gracias por ver el video.